Pórtate bien, ¿eh, Sofía? Claro, mamá, te quiero. Y tú ten cuidado. ¿Qué puede pasar? Bienvenida en infierno, hijo de... Y hasta aquí, hijo. Buenas noches. ¿Quieres contestar a tu pa...? Hay gente que dice que mi voz no es bonita. Que les molesta. Pero es que no tienen ni puta idea de nada. ¡No saben de la vida! Ya lo decía Marilyn. Los diamantes son los mejores amigos de una mujer. Pues mi mejor amigo es el eyeliner, ¿eh? Lo pedrucos eso para lo que lo vaya. ¡No mueves ni un dedo! Así que tal. ¿Qué? Estoy en una piscina y ha venido Bob Esponja, tíos. ¿Qué significa esto, Bob? Tenéis 120 minutos para hacer el examen. Profe, ¿no eran dos horas? Tú pon el nombre y entrégamelo ya. Nos ahorramos tiempo los dos. No, otra vez no. ¿Qué haces? ¡Me cago en la puta! No. ¿Te ha dejado en leído? ¿Se ha conectado y no ha abierto ni la conversación? ¡Dios! No le importa, ¿verdad? Ni una mierda. ¡Quiero morir! Vaya, y ese milagro que estás lavando los trastes. Le voy a decir a tu amiguito que se venga más seguido, ¿verdad? Te estoy cotoreando. ¡Nieh! Voy a dejar mis tienes aquí tirados. ¿Qué no es que tu abuelita acaba de trapear? ¿Tú cuántos son chas tenisotes hoy día? ¡Recógelo! ¡Alcohólimetro! A ver, joven, súplele aquí. ¡No mames, poli! ¡Esas son sus uñas! ¡Sí, pero este esmalte no se seca! Oye, mi amor. Dime cosas sucias. ¡Tus calzones! ¡Mamá, cuelga! ¡A ver si así los lavas! ¡Ey, si la manda el patrón! ¡Llévate la noche! ¡Pero cabrón! ¿Qué horas son estas de llegar? ¿Me tienes con un pendiente? No puedo dormir, papacito. ¿Me tienes con un...? ¡Amor, un ratón! Aquí traigo el gato. Allá atrás. Es neta. Es neta. Ha dado 1,2 en el alcohólimetro. Documentación. No se la puedo dar, señor agente. ¿Por qué? Porque soy alcohólico anónimo. Y tenía clítoris inflamado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papá, papá! ¿Has perdido la virginidad? Siéntate, hijo. Estoy yo para sentarme... ¡Aaah! Me sigo sin novio. ¿Y tú crees que algún día me vestiré de blanco? Hija, pues como no te apunta karate... ¡Ja, ja, ja! Hola. Yo, eh... Yo, 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 yo. Yo, ¿vale? Tú no, yo. He escrito un libro, yo. ¿Qué os... Pero pasa, hombre. Gracias, tío. Unas manos en la pared. Vale, vale. Cuidado que el sofá es nuevo. Joder. Que rayas la mesa. ¡Para que caña mi... ¡Hazadme caso, joder! ¡Que necesito atención! ¿Dás algún idioma extranjero? Sí, en matemáticas. Aunque si lo sé, me cojo chino, porque parece bastante más sencillo, pero... Al fin llegan esas fechas en las que os hablan esas personas que no se han hablado en todo el año y a vosotros simplemente os la sudan. Oye, si yo me muero, ¿te echarías otra novia? Depende. ¿Cuánto puede durar un cuerpo si me escompone? No sé cómo puedes andar con eso ahí abajo. Claro, y se pone este pedazo de... ¡El cinturón grande y horrible hortera de mí! Esta noche salimos, ¿no? ¿Qué va, tío? Tengo pl... Ay, no deje las llaves. Ayer ibas muy borracha, ¿verdad? No, no, es que me diste un beso y... Como no te acuerdas, pues... Por si querías... Eh, hijo, me ha dicho un pajarito que... Fumas. No, tía, ¿a ti también te ha hablado el canario? Mi novio me ha dicho que tenía problemas con la cocaína y yo la he dejado, tío. Muy bien hecho, colega. ¡Va a tomar por culo la he mandado! Hola, buenos días, ¿necesita algo? No, gracias, estoy mirando. Vale. Pero puedo mirar solo. Lo siento, pero ya no podemos seguir siendo novios. ¿Te has visto al maromo ese? Yo lo he visto primero. Papi, de mayor, quiero salirle a la tele como Belén Esteban. A ver cómo le digo yo a este que no todos los tontos pueden salir... Cariño, ¿sabes que tienen ya mil seguidores en baile? Ya no estoy pendiente de esas finalidades. Voy al baño. ¡Hijos, que eres tonto! ¡No sabes hacer nada! Hola, Paqui, ¿y es tu hijo? ¡Qué grande está! Es que salto guapo, listo e inteligente. ¡Hey, Dani Arweyers! Estoy a puntito de comerme un plato de macarrones. Estoy buscando el queso rallado. Podría serlo tú. No lo entiendes, no me puedo levantar. Las sábanas me han aceptado como a uno de ellos, como a su líder. Si me voy, perderán la confianza en mí. Cuando tu mujer llega al orgasmo, grita. Sobre todo después. ¿Cómo que después? Coño, cuando me limpio con las cortinas. ¿Doblar una sábana bajera? Os traigo la solución. Uno, doblarla por la mitad. Dos, juntar las puntas. Tres, una bola y para el mar. ¡Uf, lentejas! Yo paso, no tengo hambre. No intentes joderme, pequeño Timmy. ¡Coño! En esa curva. Es más, ¿sabes que si te doblas el tobillo más de 14 veces, es 15? ¡José, nos vamos! Vale. ¡Recoge la cocina! Vale. ¡Y recoge el cuarto! ¡Mira, mamá, te la tos, te la tos! No puedes comportarte así, Johnny. ¡Que me suena toda la polla, calvo! Corta. No, no, corta. Cariño. ¿Eh? ¿Cuál coño quieres? Que me encanta despertar a tu lado. Sí, a mí también me encanta. Así. Y a mí me encanta que me bese por las mañanas. Y que me digas lo que me quieres y que me hagas. Muy bien, cariño. Es que es muy bonito eso, sí. Muy bien. Ay, Dios mío, que me he enamorado. Bueno, ya que se va a bajar, pues lo voy a hacer una foto. Oye, ¿qué coño haces? ¿Me has hecho una foto? Pero, ¿qué dices? Hombre, una foto. Yo sí, hombre, claro. Yo estoy haciéndome un selfie. ¿Sabes? Ya, ¿y el flash qué? El flash es porque estaba buscando las llaves en el bolso que no las encontraba. Si es que vamos, qué egocéntrica es la gente de verdad. Oye, va a haber que darle un escarmiento a la nueva, ¿no? Para que se entere a quién eres la jefa. Pero, ¿qué dices de pegar? No pegues a nadie, ¿eh? No, si yo decía, dale un besito. En el culo. ¿Te acuerdas del armario que compramos el otro día en el Ikea? Pues lo acabo de hacer. Pero era una cama. Vaya. Tío, tengo la solución para que Raquel te preste atención. ¿Qué es? ¿Le dan una caja de condones, por favor? Sí. ¿Quiere bolsa? Pues dame dos o tres para que tape la cara, porque no. Me lo paso genial contigo. Yo también. Para cazar un Mindstar necesitamos... Un palo, una caja, croquetas. Oye, que lo siento por el retraso que nada, que tío, que me estaba haciendo una paja en mi casa pensando que podíamos fechar esta noche. Y digo, mira, ha sido duro, mamá. Cuando te estás meando en clase y tu profesor está muy cabreado. Me estoy meando locamente, pero no sé cómo te lo voy a ver. Me tengo un trancazo. Ah, pues tomate un antiguipal o algo. No, no me has entendido, ¿eh? Loco, vengo a hacer pesas. Pon estas. Uh, pues esto no es nada para mí. Ah, ok. Tío, ¿es que esto juego de tránsito? Si por la primera temporada. Ya verás cuando maten a la familia Stark. Ven. ¡Ay, por culo! Wey, me acaba de decir que solo puedo retener la memoria dos segundos. ¿Qué? ¿Qué de qué, pendejo? ¿Qué de qué? Dime quién te gusta. Empieza por tú. Termina por no. Por culo ya, zorra. Tulipano, yo te quiero. Mi amor, ya quedé bien maquillada. Todavía se te ve la cara. ¡Ay, qué grosero! Vete solo. Es broma, espera. Se abre el telón y aparece un coche. ¿Cómo se llama la película? De ninguna forma porque no ha sido al cine, ha sido al teatro, gilipollas. Estoy súper triste. Ah, es al rol. ¿Es horizontal o vertical? Ah, sí, duelo. Tío, ahí están las jesminas. Toma, me viste esta balogación. ¿No te gusta cuando dices eso? Papá, yo creo que el ahorcado no se juega así, ¿eh? ¿Te quieres que haya subido a la puta silla? Y el noto, tío. ¿Te lo quieres contarlo de una vez? Arriba esas copas por las que tenemos dos vidas. La nuestra y la que se inventan. Chin, chin. ¿Y yo, Rafa? Dime, Molly. ¿Qué? ¿Dónde anda, churra? Este tío es tonto. Hey, muy buenas, bienvenidos a la nueva entrega de Gameplay Mierder. En esta ocasión toca el piano sin tener ni puta idea. ¿Subamos esa atracción? No, mejor a esa. ¡Yoooo! Anda, estás más rubia. ¿Te has teñido? Que batía el sol. Claro, el sol en una piscina de agua oxigenada, ¿no? Puta. ¡Ah! Oye, ¿estás bien? Sí, sí. Pues entonces es que no te has dado tan fuerte. Que sea la última vez que os voy pasando notitas, ¿eh? Que lo hacemos para no hacer ruido. La mayor tortura que existe para una mujer, y seguro que le mento en la Inquisición, es depilarse y sobre todo hacer dulce. ¿Tienen comida de vegano? Y Tim Vierno. Esto es un gesto antifancy. Yo siempre he querido calzarlo, y vechi bien, y sé un tío diferente. ¡Las fotos del colegio no, cabrón! Sí, sí se ve, Rodrigo, sí se ve que te has esforzado, pero es que entiende que esto no funciona como tú funcionas. Yo no puedo coger la nota y encordarla, ¿entiendes? Tío, ¿por qué siempre tienes que estar dando la nota? Buenas, su marido está en el hospital, que le ha caído un rayo. ¿Está lloviendo? Sí. ¡Ay, la roca! Sí, tío, yo creo que deberías hacerlo. Bueno. Pedro, que se va a tirar por un balcón. Mami, Perito me agarró la mano. Mi mamá perdió más una teta. Y estuvo chévere. Mi novio se murió. ¿Qué le pasó? Fue a comprar pizza y... Todavía hay que apitzar. Pues a mí el que me gusta es de ser guasito en el color púrpura, que además ganó un Oscar. Te lo has inventado, ¿no? Sí. A ver, relaja. Que yo no he dicho que la tengas pequeña. He dicho que estas gafas me hacen verlo todo más grande. Que yo no como carne pisado. Pero vamos a ver si la carne es saludable. Pues si quieres la saludo, pero no me la voy a comer, joder. Ya quedó bien lavadito, patrón. Gracias, ¿cuánto te debo? Serían 50 pesitos. No, no, yo cuando te he cuidado conmigo para todo, prefería cosas buenas. Como que tenías droga, me vas a invitar o algo así. Igual no me expliqué bien, así que fuera de mi puta casa. ¡Eh! ¡Chocaste, mensa! ¡Ay, ni le pasó nada! Bueno, desde entonces no me ha vuelto a hablar. ¿Qué pasa? ¿Y si está con otro? Tío, no te rayes. Tal vez tenga razón. Te juro que yo siento que esa mujer la voy a besar algún día. No ahora, porque no estoy preparado, pero... Tiene novio, ¿no? Sí, mide dos metros, sí. Oh, español, fiesta, toro, sevillanas, ole, ole, ole. Oh, alemán, hilder, cervezas. ¡Nai, nai, nai! Perdona, ¿tienes hora? Las dos y cinco. Eh, por culo de teléfono. ¿Has pensado lo mismo que yo? ¿Comida? No, Juan. ¡Es que me voy de casa porque España no lo aguanto más! ¡Pero si estás entrando! Ya, es que voy a por una cosa. Doctora, mi amigo le ha picado a una serpiente, ¿qué hago? Chupe la herida succionando. ¿Qué te ha dicho, tío? Que te vas a morir. Oh, sí, por allí, por el paso de cebra. Y de ti también. A ver, Carlitos, ¿cómo llamarías a una persona que siga hablando cuando la gente ya no está interesada en lo que dice? ¿Un maestro? Vamos a ver, gente. La vida hay que tomársela con mesura, ¿entiendes? Como yo, que mesura todo la... ¿Que no me llega el puto wifi a la cocina? Joder, que estamos pares con pares, ¿eh? De que esto fuera un palazo. Cariño, ¿tú me ves gorda? Hombre, que la lavadora te orbite alrededor del cuerpo es muy normal, ¿no, eh? Chst, toma, una nota para ti. Hay que saber qué pone. Si no pone nada. Claro, como lo que hay entre tú y yo. Bueno, chicos, pues esta es la fórmula, ¿vale? Profe, en el libro pone otra cosa. No, no, pero lo del libro está mal. Todo en la vida pasa por un motivo. Puede ser por el destino, por el karma, o puede influir el hecho de que te lo merezcas porque eres tonto. Tía, no es normal ya. Siempre está en celo. Muy logrado ese gráfico de balas comparativas. Mucho colorido y muy dinámico. Imprímame una copia. ¿Y cómo le explico que estoy jugando al Tetris? Ahora vengo. ¡Oh, chio! ¡Bicho, bicho! ¿Qué hace? ¡Ya sacaste un placer! Le llamaba por el alquiler de su piso. Sí, si me da hoy una señal es suyo. ¿Le sirve una de stop? ¿Ordenar yo? ¿Qué? Ustedes sí que ordenar, pero bueno, mi hijo, te voy a ayudar para que no te agüices a estos meseros de ahora. ¿Qué hace? Estudiar. Estoy haciendo lo que me sale de los huevos. No, no, no. Yo. No, no. No, no.